Ha leído en Proverbios que dice, besados serán los labios del que habla palabras rectas. Besados serán los labios del que habla palabras rectas. Entonces, hay que moderar el lenguaje, hermanos, porque estamos delante de santos y lo más grave es que el primero que nos escucha es el que nos mandó, porque él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros. O sea que el que le da palo a las ovejas parece que se olvida que el dueño de las ovejas no está oyendo ni viendo. Parece que él está como en su corral, como Pedro por su casa, haciendo y deshaciendo. No. Pero el dueño de esto dijo, he aquí, yo estoy. Por eso no hay que cantar, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, Señor. No hay que decir, venga, Señor, venga, Señor, venga, Señor. Pero ¿cómo se va a cantar eso? Eso es inconsecuente. ¿Cómo se le va a decir que él pase si él es el primero que está? ¿Cómo se le va a decir que venga si él es el primero que está? Bueno, no solamente hay que corregir las palabras y no los cantos también. No, es que los que tienen hay que enseñarle a los pastores, porque en el himnario de lluvias de bendición hay himnos también de la Trinidad y otras cosas. Si el pastor sabe lo que debe hacer y enseña, pues la gente escogerá, no, este, este coro no es consecuente con la fe nuestra. Por allá en una congregación me encontré a unos cantando, prepárate para el juicio final. ¿Quién dijo que la iglesia va para el juicio final, hombre? ¿Y ese está en el himnario? Exacto. Entonces, hermanos, el pastor es un vigilante. El pastor es uno que alimenta, que cuida el rebaño, que le da buen pasto, le da buen agua, que los enseña a cantar lo recto, a hacerlo recto. Entonces, no hay necesidad de destruir el himnario de lluvias de bendición, sino que si hay un himno bueno, ahí pues lo cantamos, y si hay un himno que no concuerda con la fe, pues no se canta. Lo mismo con los coros. No estamos cantando para, con el son, alegrarnos, sino el canto tiene que ser la confesión de nuestra fe, la confesión de nuestra esperanza, la adoración nuestra a nuestro Señor, a lo que Él es, a lo que Él significa para nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ver, hermanos. Bueno, es que el canto se está refiriendo al tiempo cuando Él estaba en la tierra. Él era, es y será. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, entonces, después de este... ¿De este qué será? Entonces, ¿está bien claro lo de Romanos 1 al 8? Entonces, espero que ninguno vaya a estar predicando que el que no tiene el Espíritu de Cristo está condenado. Porque el Espíritu de Cristo es un aspecto. Vuelvan a leer el follético. Allí hay 10 títulos. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Espíritu Consolador, Espíritu de Gracia, Espíritu de Gloria, Espíritu de Poder. Espíritu es el mismo Espíritu. Pero cada título de esos está señalando una función. Vamos a decir, como si tuviéramos a un pastor que es carpintero, que es zapatero, que es albañil, que es evanista. Entonces, ese pastor, además de predicar, podría arreglar un mueble, arreglar unos zapatos, construir una pared o hacer otra cosa. Es el mismo. Los títulos están señalando diferentes funciones. Entonces, cuando se habla del Espíritu de Cristo, no se está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, a ver, el último. ¿Qué significa la pared que se lo leí con el Espíritu Santo? Ninguno que vivía se enmarca en el proceso de la vida. A fin de agarrar a fin de los problemas de su proceso. Bueno. ¿Qué es lo que vosotros está hablando? El almacén, la finquita, las vacas, el empleo, los negocios de esta vida. Es decir, lo que una persona hace para esta vida. El ministro no tiene que estar embarazado en eso. Porque el ministro tiene un trabajo para hacer. Eso es todo. Los negocios... No se embaraza en los negocios de esta vida. Bueno, esperamos que el señor los... Que el señor los mueva para que se quiten, para que den a luz y ya no estén más embarazados. Claro. Claro. Sí, hermano, que en el cuadrado escrito sobre la disimplina en la iglesia con aquellas personas rebeldes, presidiados, que es el problema de la congregación, ya ha cometido una huelga de interés y el pastor no procede como día, sino que ha habido algunos casos cuando el pastor llega y llama a las personas y lo echa de una vez y le dice que es que el Cristo contado. Bueno, la fórmula está en Mateo 18, 15. Ahí está la fórmula dada por el Señor Jesús. Léala y no se la brinque. Léala y no se la brinque. El Señor dijo, si tu hermano peca contra ti, ve donde él, vaya a búsquelo. No es que él venga donde usted, porque el que pecó es el que está malo y el que sufrió el agravio está bien y el que está bien busca salvar al que está mal. Si tu hermano peca contra ti, ve donde él y si te oye, ¿qué dice? Lo ha desganado, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. El que quiere destruir la gente, no sabe de qué espíritu es. Si no lo oye a él, es decir, si tú no puedes, si usted no es capaz, busque ayuda. Dice, ve con dos o tres testigos. Algunos de los diáconos o las personas que le colaboran, vaya con él, pero vaya con la intención de ganarlo. Si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia. La congregación es la última instancia, hay tres instancias. Primero, ir donde él solo, luego acompañado. Y si no lo oye, dice, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, denle por gentil o publicano. Ese es el orden establecido por el Señor. O sea, que el pastor que, que... Asume toda la responsabilidad y se abroga toda la autoridad y dice, bueno, usted lárguese de aquí, usted no es de aquí, usted no es miembro de la iglesia. Está volándose todas las normas que el Señor estableció. Es decir, esa persona no es un pastor, sino un tirano. A ver. De Romano no, de Mateo 18. De Romano no, de Mateo 18. No, de Romano. No, pero ahí se da la invitación de eso. ¿Por qué? La segunda está por ahí, por ahí. Pero tiene un poquito más de los que es. ¿Ahora lo digo? Hermano, ¿por qué no termina primero el... Sí, 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 un momento. Sí, claro. Siéntese, hermano. ¿Lo mismo? Exacto. Por ahí sí. Yo comprendo perfectamente que la disciplina, en este caso, por la extrema, tiende o persigue el propósito de corregir. Y claro, de salvar la persona Salvar la persona Y también, sin embargo, hay otros casos de disciplina que se aplican en la Biblia Específicamente por el apóstol Pablo, como yo lo veo, ¿no? Yo puedo estar equivocado, probablemente Y, por ejemplo, el del incertuoso de Corinto Bueno, ese es otro caso Y a Mineo y Fileto son otros casos Entonces, ya esos son casos de suma gravedad El incestuoso de Corinto fue entregado a Satanás Cortado de la iglesia Para que le cayera el juicio Porque ese era un pecado de extrema inmoralidad ¿Acostarse con la madrastra era o con la suegra? La madrastra Eso es un pecado de extrema inmoralidad Fíjese que Pablo no entregó a Satanás Sino dos personas por dos casos extremos En Corinto Por este de extrema inmoralidad Y los otros por herejía Porque decían que la resurrección ya se había efectuado Estaban predicando una doctrina falsa Una herejía Entonces, solamente en esos casos Es que se usa esa severidad ¿Y cuál es el objeto de eso? Pablo dijo Sea entregado a Satanás Para que muera en la carne Así que dice Y su espíritu sea salvo En el día del Señor Es decir, porque al desvincularlo del cuerpo Que es la iglesia Le cae el castigo Y el castigo lo lleva al arrepentimiento Ese incestuoso de Corinto Se arrepintió Porque en la segunda carta Pablo está abogando que lo perdonen Lo que pasa es que Al que le viene un castigo de esos No se levanta del castigo Se muere con el castigo Pero Si reconoce y se convierte Pues se salva Yo conocí de esos dos casos Uno en Barranquilla Y otro en Fundación Donde yo fui pastor Y en ambos casos de esos De lo que les cayó No se levantaron Pero ambos Ambos se salvaron ¿Se reconciliaron? Si, claro Perdón, un momentico, un momentico ¿Eso no quiere decir que El alma no se reconcilió? ¿Cómo? Que eso no quiere decir que De todas maneras se salvan No, 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 no El castigo viene Para que la persona Se reconcilie Vea, voy a citar Los dos casos El caso fue un hermano Del hermano Carlos Fontalbo Un tío de Lucho Fontalbo Él era un pastor bautista Y cuando conoció el mensaje Y recibió el Espíritu Santo En la iglesia en Barranquilla Entonces como él era pastor bautista Y tenía sus títulos Como no lo pusieron enseguida A predicar Y no lo reconocieron como pastor Se puso a hablar Contra el hermano Contra el hermano Larce Que era un dictador Y todo eso Y se fue a la cuadrangular A predicar la Trinidad otra vez Y le cayó una parálisis De la que no se levantó Yo mismo lo llevé muchas veces En la camioneta del hermano Larce A la escuela dominical Como un niñito Sacándole la camioneta Llevándole en los brazos Como un muchachito Y sentándole en una silla Y para que escuchara la dominical Hasta que se murió Y en fundación Había otro Que se oponía A todo lo que se hacía En la iglesia Que decía Que la crema Para los dientes Era vanidad Y miren Cómo era de fanático Que las mujeres Cuando estaban embarazadas No podían ir Donde el médico Es decir A que las examinara A ver cómo estaba El muchachito Y ese hombre Era un Naguijón Y se oponía A todo Y formaba Sus reuniones Por allá Aparte Entonces yo En vista de eso Yo llamé la iglesia Una semana de oración Y vamos a orar Toda esta semana Convertimos los cultos En cultos de oración Y él trabajaba En una planta de hielo Y esa semana A él Se le dio Se le ocurrió Que él no tenía Que hacer eso Se subió por allá Al techo Y que a componer Una hojecín Y se vino de allá Y cayó Sobre un muro De concreto Ese hombre Bueno Yo apenas supe Yo fui corriendo Allá Yo mismo lo llevé A donde el médico Le salía sangre Por los oídos Por la nariz Fue una cosa terrible Y ese hombre Le volvieron Las nalgas Como un colador De puro Ponerle inyecciones Que era enemigo Hasta de la crema De dientes Le volvieron Las nalgas Como un colador Y el hombre No se moría Y ahí duró Y creo que Dos o tres años Yo lo enterré A mí me tocó Hacerle el entierro Pero No se levantó De esa Pero al fin Reconoció Que por donde iba Iba mal Entonces Eso es Para que su Carne Muera Para que sea muerto En la carne Y su espíritu Se salve En el día del Señor Pero esos son casos Extremos El caso Regular El caso Normal Es decir Un creyente Está hablando Mal De usted Como pastor No es que usted Se ponga en el púlpito A cañonearlo Porque eso es Cobardía Usted está aquí Emplazado Como una Metrelladora Y el otro Está allá Como una víctima Oyendo Ve Donde Él Díale hermano Que le pasa hermano Porque usted Está diciendo Esto Aquello Lo otro Venga hermano Que es lo que le pasa Entonces Si te oye Lo has ganado Y no estamos Para ganar Almas Y si no eres capaz Pues busque ayuda Ve con otros Díale hermano Camina hermano Acompáñame Que este hermano Tiene este problema Y este otro Ven para que me ayude Si no los oye a ellos Pues entonces Díale a la iglesia hermano Si el hermano Tiene tales y tales problemas Si no oye a la iglesia Pues Tende por gentil Y publicano Ese es el procedimiento Usted no puede Usted no puede hacer eso La iglesia es un lugar Público La iglesia es del señor Y usted es un sirviente De Dios Y de la iglesia La iglesia no es La sirvienta suya Sino usted es el sirviente Y de la iglesia No me entiendes Y amados Entonces Eso Eso demuestra No solamente Desconocer Nuestro oficio Sino Ser duro Un pastor No debe ser Una persona dura Cruel Un pastor Tiene que ser Muchas veces Como una madre Tierno Tierno Compasivo Misericordioso Generoso Sufrido Es decir Un pastor Vean Miremos dos versículos Que nos habla El uno Santiago Y el otro San Judas A ver Abra la Biblia hermano Santiago Santiago 5 Santiago Santiago que era uno de los que tenía fama de ser duro Vean lo compasivo que es Santiago 5 19 y 20 Hermanos Si alguno de entre vosotros Si es de la iglesia Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad Puede ser en doctrina o puede ser en conducta Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad Venga vamos a orar 20 Lea hermano Lea Coja la Biblia y lea Santiago 5 19 y 20 Hermanos Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad Y alguno le hace volver Sepa Que el que haga volver al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma Y cubrirá multitud de pecados Eso Puede ser en el caso de doctrina Alguien que está errado en doctrina O alguien que está errado en la conducta Pero si un hermano se extravía La misión del pastor es Ir donde él A hacerlo volver No ponerse a atacarlo desde el púlpito El que hace eso ni sabe su misión Y se porta como un cobarde Porque hay que admitir que el que está en el púlpito Es como el soldado que está allá en una torre con una ametralladora El que llega allá abajo Está impotente ante él En San Judas San Judas San Judas San Judas 21 Conservados en el amor de Dios Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna A algunos que dudan Tratarlos de incrédulos No Convencerlos Al que duda Convencerlos No tratarlo mal porque No entiende A otros Salvad Arrebatándolos del fuego Arrebatándolos del fuego Y de otros Tened misericordia Con temor Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne Es decir Los que están en una condición de perdición Para salvarlos es como el bombero Tiene que arriesgarse a que se le chamusque El uniforme Tiene que arriesgarse Pero porque se mete allí No es porque a él le gusta el fuego Ni quiere ser carne asada Él va allí sencillamente Porque hay un alma para salvar Y si uno como pastor Va donde una persona que está caída Que está extraviada No va porque está justificando O apoyando el pecado Uno aborrece aquello Pero uno va porque hay que salvar a la gente Si después de que usted ha hecho Lo que debe hacer No se ha podido Pues Manos limpias Ahora si hermano Ramón Es para Cuando dice alquilo a la iglesia Digamos en qué tiempo En el cultivo Bueno Eso Eso depende del caso Depende del caso En tesalonicenses dijo Pablo habló de unos Que andaban de casa en casa Curioseando y no ocupados en nada Y entonces dijo Que Vamos a leerlo Está en tesalonicenses Ahí en las cartas Están todos los remedios Primera de tesalonicenses Que no segunda es Segunda de tesalonicenses Versículo 11 Capítulo 3 11 Porque oímos que algunos de entre vosotros Andan desordenadamente No trabajando en nada Sino entremetiéndose en lo ajeno A los tales Mandamos y exhortamos Por nuestro Señor Jesucristo Que trabajando sosegadamente Coman su propio pan Y vosotros hermanos No os canséis de hacer bien Si alguno no obedece A lo que decimos Por medio de esta carta A este señalarlo Y no os juntéis con él Para que se avergüence Mas no lo tengáis por enemigo Sino Amonestarle como A hermano Entonces Al que anda desordenadamente Si no atiende Los llamados Entonces hay que decirle a la iglesia El hermano Fulano de tal Está andando En desorden No hay necesidad de De decir públicamente Los pecados Porque hay que tener en cuenta Que por publicar el pecado De alguno Puede usted Afectar a otros Enfermar a otros Entonces uno tiene que Guardar Prudencia en ese sentido Y si es el caso Pues reunir la iglesia En una Hacer una reunión particular Para el caso Eso Si un hermano Si un hermano Si un hermano Tiene el problema De sol en disciplina Pero el hombre Se restaura ¿A cuánto A cuánto Tiempo O cuánto Tiempo Debe durar Para Por ejemplo Si es un estado Miguel Bueno Es decir Eso depende De la falta También De acuerdo A la falta En todos los códigos De acuerdo De acuerdo a la falta Es la sanción Y la falta También Se agrava Según la posición De la persona Si es uno De allá De la banca Pues naturalmente Que se entiende Que esa persona Tiene menos conocimiento Que el que pasa aquí Porque el que uno pone En el A dirigir Los cultos O a predicar O a ser presidente De la juventud O presidenta De las dorcas Se pone Porque se entiende Que es una persona Que ha crecido Que ha desarrollado Que tiene conocimiento Es decir Que está Más alto Espiritualmente Que otros Si ese es el Que comete La falta Pues La sanción Debe ser Más drástica Para él Porque Al que Conoce más Pues se le debe Aplicar más Y según La falta Esa falta Puede ser motivo De que no No vuelva a ser usado O si Fue una cosa Que no es tan grave Pues debe Demorarse Un buen tiempo Porque No es bueno Si No es bueno Ponerle A los infieles Ante los fieles A dirigirlos Eso sería Eso es incoherente Eso es Inconsecuente Las iglesias Están llenas De hombres Y mujeres Que nunca Han pasado A dirigir Un himno Ni un coro Pero que son Fieles Y es injusto Es injusto Ponerle A esos Fieles Que los Este Dirigiendo Una persona Infiel Una persona Que no ha sido Fiel A lo que Ha recibido A lo que Se le ha Encargado A ver Si hermano Es Respecto Al Pecado Para publicarlo Delante De la iglesia O sea que No es Una obligación O exigencia Que el pecador Que haya Convertido De ese Pecado O sea Tiene que publicarlo Aquí delante No 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 Yo no sé De donde Se han inventado Eso De que La gente Tiene que decir En la iglesia Sus pecados Es decir Que ya no es En el confesionario Y no es a todos Que es una confesión Pública Ya 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 Vamos ahora A ver hermano Salomón Que tiene ya El brazo Quebrado No Es que Es que Uno no tiene Derecho A Uno Uno Realmente No tiene Ese derecho A menos Que la persona Sea una Amenaza Para el culto Para los hermanos Pero Uno lo que tiene Es que decirle A la iglesia Que la persona Está andando Desordenada Porque si usted Está procediendo De eso Está haciendo De la iglesia Su casa En la casa En la casa En la casa de uno Es donde uno Puede decirle Vea Usted señor No me venga Aquí a mi casa Porque le cierro La puerta Porque es mi casa Pero la iglesia Es su casa ¿Cómo dice la iglesia? La iglesia ¿Y qué dice? El que no El que no Sabe gobernar Su casa ¿Cómo cuidará? Uno gobierna Lo de uno Pero cuida Lo ajeno La iglesia No dice Que ¿Cómo gobernará La iglesia? Sino ¿Cómo cuidará La iglesia? Porque la iglesia No es suya Ni mía La iglesia Es del señor Entonces El que está Tomando Esas actitudes Está haciendo Como si él Fuera el señor De la iglesia Está haciendo De la iglesia Su propia casa En su propia casa Usted puede decirle Al vecino O al fulano O a su suegra O a Alguna persona Que no quiera Usted decirle Bueno Aquí a mi casa No venga Porque esa es su casa Pero La iglesia De Dios Es de Dios Y él quiere dar Ahora Si es una persona Que hay Que Ahí se tiene La oportunidad De sentarse Y predicar Y explicarle Y explicarle Vea hermanos Si usted cree Que por dar Los diemos Usted se va a salvar Sin arreglar Esa situación Está equivocado De los diemos Pero arregle También esto ¿Me está escuchando? ¿Qué es lo que se hace? 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 Y es conveniente Que los actores Porque hay muchos jóvenes Empezando desde el ministerio Es que hermanos Es que hermanos Es que hermanos No es El altillo No es los ladrillos Que hay más arriba De otros Es lo que hacemos Si uno Predica Allá abajo Vale lo mismo La predicación Que aquí ¿Acaso estos ladrillos Más que hay Aquí encima De los otros Me van a hacer Más a mí? No Eso es como Uno por allá Que estaba enseñando Que los hermanos No oraran Con Con las espaldas A la plataforma Que todos eran Mirando para acá Decía A los católicos Los católicos Hacen eso Porque creen Que el Señor Está ahí En el sagrario Y piensan Que si le vuelven La espalda Están mal Hermanos No hay que ser Tan ingenuos Tan simples En estas cosas Una persona Que no ha recibido El bautismo De Espíritu Santo No debe ser Usado En ninguna cosa ¿Por qué? Porque nosotros No nos le podemos Adelantar al Señor Si el Señor Jesús Que es el Escuche hermano Escuche Si el Señor Jesús Que es el Modelo Perfecto No omitió Eso Porque el Fue bautizado El cielo Se abrió Y el Espíritu Descendió Sobre el Y comenzó Su ministerio Si el No comenzó El ministerio Sin pasar Por aquello Tenemos Nosotros Derecho De poner A alguien A que comience A servir Sin haber Pasado Por ahí Hombre Hermano Es que eso es Seguir haciendo Eso es una Terquedad Tantas veces Que se ha preguntado Eso y tantas veces Que se ha explicado Y si se sigue Y si se sigue con eso Ya eso es Terquedad Porque realmente Que es el Bautismo Del Espíritu Santo Lo hemos Dicho Lo hemos Repetido Pero aquí Le va otra vez Si es que no Si es que no Le ha entrado El Bautismo Del Espíritu Santo Es el Testimonio De que Hemos sido Justificados De que Hemos sido Lavados De que Hemos sido Santificados De que Hemos sido Perdonados De que Somos Hijos De Dios Tenemos Derecho Nosotros De poner A alguien A hacer Las cosas De Dios Sin que Dios haya Dicho Este es Mi hijo A este Lo lave Yo A este Lo limpie A este Lo santifique Tenemos Nosotros Ese derecho Hombre Ahora El hacer Las cosas Valen Lo mismo Allá Que Aquí O el Que Canta Aquí Le canta Al Señor Y el Que Le canta Allá Abajo A quien Le canta Eso Es hacer Una Hacer Una Diferencia Que No Tiene Ninguna Razón Que No Tiene Ningún Peso Que No Tiene Ningún Sentido Si Una Persona No Puede Cantar Especial No Puede Dirigir Unos Coros Se Le Dice Porque Hermano Usted No Ha Recibido El Bautismo Del Espíritu Santo Vea El Bautismo Del Espíritu Santo Es El Testimonio De Dios De Lo Que Él Ha Hecho En Su Vida Cuando Usted Recibe Esta Experiencia Usted Podrá Hacer Esto Más Claro No Puede Alumbrar El Sol A A Ver Hermano Que Se Por Ejemplo Un Un Cré Hablando De Los Hermanos Que Ninguna De Las Pozas Que Se Hace O Que Se Llevan Acá En Iglesia Por Ejemplo En Iglesia O Inclusión En Pandeón En Iglesia En Iglesia En Iglesia En Iglesia En Iglesia Para Bien De La Iglesia Para Que Está De Acuerdo Y Que Si Bueno Ese Es Un Aguijoncito Que Tiene Ahí Para Desinflarlo Seguro Para Que No Se Infle O Para Si Está Inflado Sacarle El Aire De Esos Aguijoncitos Hay En Todas Las Iglesias Esos Son Unas Agujitas Que El Señor Tiene Ahí Para Espichar A Los Inflados Se Se Va A Informar En Ante Un Día Como Un Un Grupo Coraz Para Una Convención Ajá Seleccionen el personal. Merequetengue. Tuviesen la promesa del Espíritu Santo. Otros opinaban que no era necesario. Además se alegaba que no era tan necesario y habría que tener en cuenta el asunto de que lo que mejor cantaban era lo que no tenían la promesa. Pues mejor es no cantar así por muy bonito que canten. Bueno, hermanos. Bueno, que vayan a acompañar, ahí van aprendiendo. Eso no es. Lo que hay es que no darles responsabilidades a ninguno de ellos. Hermanos, hermanos, ¿por qué? Hermanos, escuchen. ¿Por qué una persona que pasa a cantar en el coro, uno especial, debe haber recibido el Espíritu Santo? Porque el canto, la alabanza y la adoración es parte principal del culto. El culto debe hacerse en Espíritu y en verdad. Y si la persona no ha recibido esa unción, ¿cómo puede hacerlo? El hecho, eso es indudable. Hay jóvenes en las iglesias que se han educado en colegios donde les enseñan canto, que son hijos de padres o de madres que saben de canto y que desde muchachos los enseñan y que tienen esa cualidad. Pero esa es una cualidad humana. La cualidad humana no debe sustituir el don de Dios. Tenemos ya muchos de esos casos en la iglesia de que los cantantes, muchos han progresado en el aspecto artístico, pero algunos han decrecido en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque le han dado una relevancia a la parte artística nomás, que desde luego es buena para, si se va a hacer una cosa especial, el que sabe cantar, pues, desde luego lo hará mejor y será, dará una mejor impresión en el culto que una persona que apenas canta ordinariamente, como cantamos todos. Pero, no se puede sobreponer o elevar lo artístico en menoscabo de lo espiritual. Debe primar lo espiritual. Eso es como si, en el caso de la predicación, que vamos a elevar a los que tienen algunos conocimientos académicos, porque ya los hay, ya hay profesionales en la iglesia y hay algunos ya en el ministerio y hay un buen número de bachilleres y todo eso en los distintos lugares. Eso es como si, en razón de esas, de esa diferencia académica, por ese solo hecho los pusiéramos a ellos por encima de lo más sin haber logrado un nivel espiritual acorde. Entonces, esas cosas, esas cosas tienen que evitarse porque eso es lo que puede llevar a la iglesia a perder el ritmo espiritual con que ella debe marchar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en las convenciones o en las confraternidades, a veces los artistas ya no están pendientes sino solamente de su presentación cuando les toca. No cantan en el culto, no oran mientras está la congregación orando. Ellos están por allá templando el instrumento, están por allá, es decir, están ajenos al culto. Cantan los especiales y se van como un tiro a la puerta a vender los cassettes. Entonces, eso ya está fuera de orden. Y es más, es todavía cosas más notables. Dicen, vamos a cantarles este himno con este ritmo que sabemos que les gusta a los hermanos. Están agradando a los hermanos. No dice la Biblia cantar a Jehová. Pero por el afán de vender cassettes ya no están pensando en Jehová sino en el ritmo que les gusta a los costeños un porrito o cielos de por aquí tal vez una guabina. Ya están vendiendo tangos por todas partes que les gusta a los paisas. Es decir, porque están buscando es cantar lo que a la gente le gusta. O sea, que están desenfocados. Es decir, en el culto no están cantando para alabar y adorar a Dios. Y por eso un canto de esos por muy bello que sea no traerá bendición. Porque una cosa es la belleza artística y otra cosa es la alabanza que trae la bendición a Dios. Díganme, ¿qué vamos a hacer? Miren hermano, se está hablando por ejemplo de acerca del Espíritu Santo que una persona no se debe usar sino que es el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Eso nosotros ya somos un fiel y estamos respondiendo. Hermano, pero hay algo que yo quisiera que especialmente para mí porque tengo una pequeña ¿cómo llamarlo eso? Una hija para mí. ¿Quién es el que quiere? Porque a veces pasan 20 manos a la planta, bueno, a la planta a recibir el Espíritu Santo. Algunos hermanos dicen o el pastor o alguien o los diácones que están cerca dice, recibió el Espíritu Santo 10 manos. Entonces mi pregunta es ¿Quién es el que califica si la persona va a recibir el Espíritu Santo el pastor o los diácones o el Señor o el creyente? Bueno, ahí hay más de uno que tiene que hacerlo. Vamos uno por uno. En los Hechos 2.4 ¿Me escucha hermano? En los Hechos 2.4 dice Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Siendo que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia en que el Espíritu toma las cuerdas vocales del individuo para hablar en otros idiomas ¿Cómo no va a saberlo el que lo recibe? Si es un milagro. Por eso no hay necesidad y es un absurdo ponerse a decirle a la gente diga gloria, gloria, gloria o aleluya, aleluya o que una persona esté haciendo eso ahí. Esa persona que hace eso no entiende en lo que está porque las lenguas no son el Espíritu Santo las lenguas son el resultado son la consecuencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles no estaban buscando hablar en lengua ni los de la casa de Cornelio ellos estaban alabando a Dios estaban en oración y ruego y el Espíritu se asentó sobre cada uno de ellos y comenzaron el hablar en lengua es un resultado es una consecuencia la gente hay que invitarla a alabar, a adorar a Dios y entonces al que el Señor bautice con el Espíritu Santo hablará en otras lenguas bueno, entonces el primero que debe saber esa experiencia es el que lo recibe segundo el pastor para eso es el pastor para estar velando dándose cuenta si hay gente en el altar como es que el pastor no va a estar pendiente de eso entonces él debe darse cuenta y si la persona está hablando en otras lenguas pues lo va a saber él también porque las lenguas son la señal visible y audible de que una persona recibió el Espíritu Santo si los hermanos hacen una vigilia por allá o un día de oración o hay uno pues vaya usted para que se dé cuenta lo que pasa y sepa si en verdad la gente ha recibido el Espíritu Santo o no entonces eso está claro a ver a ver sobre la misión de los doce y de los sesenta ya que relación tiene su explicación con la con la que usted está en la respuesta pues las hermanas se han quedado dirán las hermanas para cuándo será lo nuestro no, tranquilas que les vamos a dar también su parte ya va ya va un momentico ya va vamos con la del hermano emeterio ¿cómo es hermano? chaparlo bueno chaparlo bueno es algo para hacerlo reír ¿no? para que para que se destiempen bueno ya lo entendí hermano es que hermanos volvemos a lo de Romanos 8 escuchen hermanos volvemos a lo de Romanos 8 del capítulo 1 verso 18 de Romanos Pablo está tratando el pecado del hombre capítulo 2 el juicio contra el pecado el fin del capítulo el capítulo 3 está la conclusión de ese juicio todos bajo pecado todos bajo condenación capítulo 3 verso 21 comienza la justificación la justificación es el acto en el que Dios mira y trata al hombre como si no hubiera pecado el hombre es justificado por la fe entonces esa justificación es lo que lo hace digno de recibir el bautismo del Espíritu Santo note que en el capítulo 5 dice la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido ha sido ya fue derramado derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado o sea cuando la persona está está produciendo los frutos de las justificaciones porque ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo capítulo 6 es el reinado de la gracia capítulo 7 la lucha del Espíritu contra la carne de la ley del pecado contra la ley del Espíritu capítulo 8 es la vida triunfante abundante en Cristo entonces usted no puede aislar ese versículo sino conectarlo con los que anteceden y con los que siguen dicen los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y en ellas se ocupan son habla de pertenecer los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y en las cosas de ellas se ocupan es decir esa es una persona ajena no es de Cristo como se sabe por los hechos porque piensa y se ocupan aquellas cosas el que es de Cristo el que es del Espíritu se sabe que es del Espíritu porque por la forma como vive y en lo que se ocupa entonces llegando al verso al verso cual es al verso nueve vea el verso ocho dice y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios más vosotros hablando a los cristianos a los santos no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él está hablando de los de la carne y de los de Cristo que los hechos que los frutos son lo que demuestran de quien somos entonces el fruto está diciendo que somos de Cristo porque el que dice como es que dice en colosenses el que dice que está en él debe andar como él anduvo con ese Espíritu de generosidad el Espíritu de Cristo no se refiere al bautismo del Espíritu Santo sino a la conducta en la vida cristiana es decir al comportamiento de una persona que es de Cristo no sé si todavía queda oscuro bueno finish aleluya bueno vamos a ver si el Señor nos ayuda y nos da tiempo ojalá oren a ver si me vuelvo escritor pues ah bueno eso es importante hermano el hermano pregunta por la comisión de los 12 y de los 70 el otro día les dije me parece que sí porque precisamente algunos se fundamentan en el hecho de usar gente que no ha recibido el Espíritu Santo en la comisión de los 12 y los 70 que fue mucho antes de Pentecostés pero escúchenme hermanos pero es que esa es una comisión nacional por eso la de Mateo 28 la de Marcos 16 la de Lucas 24 y la de Juan 20 se llama la gran comisión esto se llama la gran comisión para distinguirla de la comisión nacional que dio que Jesús le dio a los 12 y a los 70 esa fue una comisión que estaba limitada a las fronteras de Israel y les dijo no vayan por el camino de los gentiles ni entren en la casa de los samaritanos sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y ellos iban para anunciar el reino porque Jesús es el hijo de David el heredero del trono y entonces el dijo el reino de Dios se ha acercado a vosotros entonces ellos fueron predicando el evangelio del reino a las 12 tribus o al territorio que había en aquel entonces de Israel esa es una comisión nacional no hay que aplicarlo de ahí a lo de la gran comisión la gran comisión fue dada cuando 40 días después de la resurrección antes de Jesús ascender al cielo la comisión de los 12 y las 70 la dio la dio empezando Jesús su ministerio porque ellos iban adelante aparejándole el camino al señor no se acuerdan que cuando ellos fueron a una ciudad y los recibieron de mala gana entonces le dijeron al señor quiere que hagamos descender fuego como elías y los consuma y él le dijo no vosotros no sabéis de que espíritu sois porque el hijo del hombre no vino a perder las almas sino a salvarlas la gran comisión porque se llama la gran comisión porque abarca todo el mundo y de predicar el evangelio a toda criatura y en todo el mundo porque se llama la gran también porque la predicación del evangelio es el anuncio de la muerte la sepultura y la resurrección de cristo mediante esa obra él recuperó el poderío de cielos y tierra cuando jesús dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra es porque él mediante su muerte en la que venció al emperador de la muerte mediante su resurrección en la que venció la muerte recuperó el dominio de esta provincia perdida que era el mundo y por eso antes de ascender al cielo dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto por esto ir y hacer discípulos o sea que este mandamiento se funda en la obra de cristo y la otra se fundaba en el reino de david la continuación del reino de david está claro por eso para lo primero no se exigió que ellos recibieran el bautismo del espíritu santo pero para lo segundo si jesús les dijo no se vayan de jerusalén asentados hasta que seáis investidos de potencia de lo alto ahora si hermano eso es lo que según el capítulo 11 de los romanos que se enseñó con el pueblo de Israel claro el romanos es el capítulo 9 es la elección como Dios eligió a Israel capítulo 10 es el tropiezo que ellos tuvieron porque seguían la ley por obra y no por fe y capítulo 11 es la restauración de Israel aleluya a ver hermano si pero eso era para los diáconos eso era para un oficio no no pues ve hermano el pastor que sepa de cualquier grupo de esos que andan mal que no pagan las deudas que dejan una novia en cada puerto como los marinos donde quiera que van a una campaña o una confraternidad dejan una novia pues los que sepan de eso díganle a los oficiales y los oficialos díganle de los del consistorio así que hacer hermano porque que vean el consistorio es el que organiza la convención que van a saber ellos como andan el trío trigo y el trío y el trío y el trío y el trío no se que que andan desde los llanos hasta la guajira y desde un lado hasta el otro que van a saber entonces los que sabemos uno tiene que decir porque eso es parte de la fidelidad y parte parte del celo parte del celo por el bien de la iglesia yo si se una cosa de ese yo de una vez le digo al que le corresponda yo le digo vea ese hermanito que canta tan bonito pero deja una novia en cada puerto siéntelo pues vuelva a decir o mándale una carta bueno uy bueno entonces se fue la mañana en las preguntas y aquí está lo de las hermanas y de los hermanos también entonces no se vayan a ir esta tarde que vamos a tratar este asunto y vamos a responder las preguntas que queden voy a tratar de de leerlas ahora en el intervalo del almuerzo para resumirlas y entonces hacer la es que a veces las preguntas así habladas gastan mucho tiempo pero escritas se pueden resumir y salir más rápido con el asunto pero ya el tiempo se acabó entonces quedó claro eso de Romanos 8 bueno entonces a las 2 de la tarde Dios mediante vamos a darle gracias al Señor ahora ahora sí que está lloviendo los hermanos que van a inscribirse a los hermanos y y y y y y